Los colores son fundamentales para expresar quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. Originariamente, los pigmentos y los tintes procedían de la tierra y la naturaleza. Con el paso del tiempo, la creación de colores nuevos ha ido evolucionando al mismo ritmo que los cambios culturales y tecnológicos. Hoy en día existen más colores de los que somos capaces de percibir. Siempre hemos buscado tonalidades nuevas porque las necesitamos. Cuentan nuestra historia. Diversos campos de estudio se han unido para definir y entender los colores. Las ciencias, las artes, la historia, la psicología y la antropología. Cada una de esas disciplinas proporciona una pieza del puzzle, una oportunidad de adentrarnos en el código de los colores. Colores, un universo por descifrar. ¿Cómo creamos los colores? Aquí es a donde solía venir la gente de antes, nuestros ancestros. ¿Ancestros? Sí, venía toda la tribu. Vivían aquí. Se ve que aquí había muchos artistas. Hay dibujos por todas partes. Sí. No, 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 no El espíritu de la creación es, para muchos pueblos indígenas australianos, una serpiente arcoíris que puede tomar forma humana o animal. La serpiente arcoíris es el ser más colorido de todos, se asocia con la creatividad y, en cierto modo, es la naturaleza madre. Para la tribu de los Kunuinku, el arcoíris del cielo representa el alma de esa serpiente creada. Es una criadora que viaja de un estanque a otro. Los colores expresan su espiritualidad. En la tierra de Arnhem, territorio de los Kunuinku, existen múltiples historias sobre los colores. Cuentan que los espíritus de niños habitan en los charcos y que parecen manchas diminutas de color o peces de colores brillantes. La gente, a través de la pintura y de las historias que a ella están vinculadas, intenta colarse hasta el poder ancestral de sus antepasados para dar sentido a su vida y conservar las tradiciones. Los colores actúan de vínculo entre los diversos elementos. Los pigmentos más antiguos que se conocen son el ocre de la tierra y el carbón de las hogueras. El ocre es el pigmento que más tiempo dura porque sus granos son muy finos. Además, penetra por los poros de las areniscas y se agarra a ellas con fuerza. Por eso resiste miles de estaciones lluviosas. Sin embargo, colores como el blanco son mucho más gruesos, se quedan pegados a la superficie y son los primeros en caerse después. Para conseguir pintura a partir del ocre, necesitan mezclarlo con un agente espesante. Antiguamente solían mezclarlo con la savia de un árbol llamado Alstonia. Una sustancia muy pegajosa. Para pintar en las rocas usaban otra cosa, lagartos, varanos y canguros. Bueno, grasa del lagarto y sangre del canguro. Y los mezclaban con el ocre. Hoy en día mezclan el ocre con cola vinílica. Todas las pinturas rupestres que se encuentran en las cuevas están asociadas a historias importantes. Historias que conectan a la gente con sus tierras, con otras criaturas y con otros pueblos. Por ese motivo, los artistas contemporáneos quieren dejar también su huella, pero manteniendo vivas las leyendas, las tradiciones y la cultura de antaño. Mientras los hombres pintan, las mujeres tejen cestas de eneldo, que se asemejan a las que llevaba el espíritu de la creación, yingana. Cuando terminaban sus composiciones artísticas, subían hasta aquí. Se sentaban con su familia y mostraban el trabajo a sus hijos. Les contaban historias de sus tierras. Nosotros seguimos viniendo a enseñar a los niños el arte de las rocas, sus historias y esos colores que son tan importantes para nosotros. Desde el principio, la creación de pigmentos nuevos ha evolucionado conjuntamente con la innovación tecnológica. Los primeros en introducir la tecnología química a la fabricación de colores fueron los egipcios. Existen leyendas que cuentan que hasta aquí llegaron unos viajeros que traían natrón y algo de cobre. Al parecer encendieron una hoguera y colocaron esos materiales alrededor del fuego. Al día siguiente, cuando se despertaron, encontraron sobre la arena del desierto una sustancia azul. Este jarrón está tallado en una pieza de ese material azul que parece arenisca. Lo movemos otro poco. En el Museo del Louvre de París están intentando averiguar cómo lo han hecho. Ya está. Creo que con esto es suficiente. Sí, a partir del siglo VII después de Cristo, casi todas las recetas de fabricación de estos pigmentos han desaparecido. Lo que estamos haciendo se parece al trabajo de los detectives. Aquí intentamos averiguar cómo los fabricaban. Un acelerador de partículas de alta tecnología ayuda a esclarecer el asunto. Una corriente de protones excita a los átomos creando una visión de rayos X, que nos permite identificar los componentes de los pigmentos e incluso la temperatura del horno que los unió. Se pueden ver restos de sílice y de cuarzo, que son los elementos que conformaban este pigmento en sus inicios. También hay pequeñas cantidades de cobre, calcio y sílice en proporciones diferentes. El jarrón es de color azul intenso, uno de los primeros pigmentos sintéticos. Se usaba sobre todo en joyería, para pintar sobre papiros y para decorar el interior de las zumbas. Esos objetos misteriosos que nosotros tanto ansiamos estaban diseñados para acompañar al faraón al más allá. La tecnología egipcia fabricaba colores que durasen eternamente. La fabricación de los colores siempre estuvo ligada a otras tecnologías, las que se encargan de todas esas cosas que nos facilitan la vida. Jabones, vidrios, metales o los plásticos y sintéticos modernos. Estas industrias trabajan para producir esos productos en colores que los artistas ya han visto, reconocido y utilizado. En las costas del Líbano vive una criatura que dio color a las togas de un emperador. En la antigüedad, el color denotaba estatus. Deshalb, con el refrigerante que dio color a las togas de un入 y requerido se vendan גña. El solo esimerk. Resulta estatus.